Hace cinco siglos de la fundación de la Ciudad de México, la arquitectura encabeza la lista de las séptimas artes, representa la ropa con la que se viste una ciudad y también nos cuenta la historia de lo que vivió. Pasar por una calle y toparte con una majestuosa construcción genera una sensación de satisfacción, placer y felicidad. Cuando caminen por las calles de esta ciudad, recuerden cotidianizando y vean qué les provoca. Y continuamos con nuestra saga de cinco siglos de la creación de la Ciudad de México. Y en esta ocasión toca el turno a la Casa de los Azulejos o Palacio de los Condes del Valle de Orizaba. Como también se les conoce, es un palacio ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, entre las actuales calles de Madero y Cinco de Mayo. Este inmueble fue construido durante la época virreinal y se le conoce comúnmente por este nombre, debido, por supuesto, a su cubierta de azulejos de Talavera Poblana que recubren la fachada exterior del edificio y hacen de esta obra una de las más bellas joyas de la arquitectura civil del barroco Novoizpa. Se sabe que la obra fue levantada en el siglo XVI y que se conforma por dos casas unificadas de acuerdo o por acuerdo matrimonial. El aspecto actual de su fachada sur y gran parte del patio interior, así como de la fachada de la capilla, se le debe al encargo de una de las descendientes del conde del Valle de Orizaba, Doña Graciana Suárez de Pered. El interior, a pesar de haber sufrido varias modificaciones para adaptarlo a variados usos, no es menos digno de admirarse. Destaca principalmente el gran patio central de influencia Mudéjar, que como ya se hizo mención, fue adaptado para su uso como patio del restaurante, destacando sus esbeltas y grandes columnas estriadas, intercalando un saliente de follaje trabajo en cantera. Dichas columnas sostienen las vigas de madera de los corredores y columnas del segundo piso. Los corredores todavía conservan la reja original del hierro forjado, que se dice procede de Chico. Otro de los elementos que destaca es la escalera, de la cual los guardapolvos, tableros y lambrines se encuentran también recubiertos de azulejos, así como el techo de la misma, en la que por supuesto destacan los azulejos entre las pesadas viguerías. ¡Suscríbete al canal! No menos dignos de atención son los salones ubicados en el primer nivel. Uno de ellos, el que corresponde al salón principal del Jockey Club, el cual fue restaurado recobrando los trabajos de las molduras y yeserías, tanto de las paredes como del techo. Así también destaca el elevado, uno de los primeros en la ciudad. El aspecto actual del palacio se debe a doña Graciana Suárez de Peredo, quien como ya dije en ese tiempo ostentaba el título de la quinta condesa del Valle de Orizano. Ella vivió en la ciudad de Puebla desde su casamiento hasta la muerte de su esposo en el año de 1708, que es cuando en ese año toma la decisión de regresar a la capital del Virreinato de la Nueva España y decide hacer uso del inmueble. Entonces, para el año 1737, viendo la condesa el estado de deterioro que tenía el palacio, solicita su reparación y para la cual desea embellecer no solo con el trabajo de cantería, sino que ordena al arquitecto que la fachada del edificio sea totalmente recubierta con azulejos poblanos, cuya tarea fue encomendada al maestro Diego Durán Berruecos. Este no solamente lleva a cabo la labor solicitada, sino que realiza también los trabajos realizados en cantera labrada de los arcos, de las columnas, rodapiés y cornizas de puertas y ventanas, así como de las balaustradas, resaltando aún más la belleza de los azulejos del edificio. ¡Suscríbete al canal! La casa continúa en manos de los descendientes de la condesa hasta el año 1871. En ese año se decide ponerla en venta, siendo adquirida por un abogado de apellido Martínez de la Torre, el cual fue el dueño de la propiedad tan solo por seis años debido a su muerte. Por lo cual el palacio es puesto en venta de nuevo, pasando a manos de la familia Iturbe y Daró, quienes fueron los últimos habitantes en darle un uso residencial al palacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para el año de 1917, el palacio es rentado por los hermanos Walter y Frank Sandborn para establecer en este lugar una de las cafeterías más concurridas de la ciudad en ese entonces, la cual se instaló originalmente en la calle de Filomeno Mata con un concepto innovador en la ciudad, el de una fuente de sodas y una farmacia con el nombre de Sandborn's America Pharmacy. Se le realiza entonces al palacio una readecuación de casi dos años para adaptarlo al concepto que introdujeron a México los hermanos Sandborn's y le agregan aparte un restaurante, tienda de regalos y revistas, así como una tabaquería, haciendo que desde su inauguración en el año 1919 se convirtiera en todo un éxito. Entre las obras de arte que albergue el palacio en su interior destacan el mural titulado Omnisciencia del pintor José Clemente Orozco, que abarca la pared norte de las escaleras principales de acceso al segundo piso. El mural fue solicitado por orden de su amigo y mecenas, don Francisco Sergio de Iturbedi Darof, quien fue uno de los grandes impulsores del muralismo mexicano de su época. Dicho mural muestra a una sacerdotisa arrodillada y junto a ella se encuentran hombres alegóricos de la voluntad y la virtud. Otro de los murales que sobresalen es el que se pintó en las paredes del primer nivel y que corresponden a las paredes del patio principal, el cual lleva el título de pavo reales y a saber fue realizado por el artista húngaro Paco Loge, que se encontraba exprofeso en Nueva York cuando se le informó del encargo solicitado por parte de los hermanos Sandborn. También debemos hacer mención de las historias que encierra este enigmático espacio. Sus paredes guardan celosamente memorias de amor, de crímenes cometidos en nombre del mismo, terremotos soportados en medio de angustia y claro no podrían faltar los relatos de índole sobrenatural. Pasadas algunas generaciones se cuenta que uno de los condes del valle de Orizaba tenía un hijo que fiado en sus riquezas pensaba más en fiestas y derroches que en atender los ingenios de azúcar que heredaría del padre. El viejo conde, cansado de las frecuentes reprimendas dirigidas a su hijo, decidió lanzarle un reto. Hijo mío, tú nunca irás lejos ni harás casa de azulejos, dándole a entender que era un bueno para nada. Al joven le hizo mella el reto y poco a poco cambió de vida prometiendo reedificar la casa que su padre tenía por imposible. El joven conde cumplió lo ofrecido y reedificó aquel palacio azul, revistiéndolo de azulejos para convertirlo en la hoy famosa casa de los azulejos. Otra anécdota sobresaliente cuenta que el 18 de octubre de 1731 la condesa del valle de Orizaba, doña Graciana de Vivero y Peredo, una mujer devota del Cristo de los Desagraviados, pidió prestar al convento de San Francisco la escultura labrada en tamaño natural que representaba al santo y la colocó en su sala principal. El 7 de noviembre a las 9 de la noche, la Ciudad de México fue sacudida por un fuerte terremoto. Lo maravilloso de esta historia es que don José Suárez, hijo de la condesa, al recorrer la casa para revisar los daños causados por el sismo, se acercó al Cristo para besar su costado. Al notar que estaba húmedo, alzó los ojos para encontrarse con una imagen completamente alterada de ser un Cristo con un semblante casi vivo, transformó este a un aspecto cadavérico. También se cuenta que en alguna ocasión la estrecha calle ubicada a un costado de la casa de los azulejos fue escenario de un curioso incidente. Dos nobles ingresaron por esa calle por polos opuestos. Sus carruajes se encontraron a mitad del camino. Y como ninguno quiso echar su carruaje hacia atrás para ceder el paso al otro, permanecieron cada quien en su carruaje, cara a cara, durante tres días y tres noches. También se cuenta que ante tal suceso, el virrey hubo de ordenar a ambos nobles que echaran sus carruajes hacia atrás de forma simultánea y despejaran la calle por el mismo lado por el que habían entrado. Esta escena fue utilizada como símbolo del callejón. Incluso se ha reproducido en las cubiertas de las cajas de chocolates de la famosa línea Condesa que Sanborns produce. Para el 9 de febrero de 1931, el edificio es declarado como Monumento Nacional de México, asegurando preservar el inmueble como una hermosa muestra del patrimonio de México. Yo soy Claudia Morales y los espero la próxima semana a 5 siglos de la Fundación de la Ciudad de México. No te lo pierdes. Un beso. Suscríbete a mi canal de YouTube Cotidianizando. No olvides darle like y clic a la campanita para notificaciones. Te dejo mis redes sociales para que me fijes. Un beso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!